No. Puedes ir comiendo. No. Bueno, ya no. No, ya 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 no. Hola cositas bellas ¿cómo están? Yo soy Maffi y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer el reto de probando el ramen más picante del mundo y para este reto no voy a estar sola porque hoy tenemos dos invitados muy especiales y los invito a que pasen por favor chicos, vengan aquí. ¡Bienvenidos a mi hermana que ya la conocían y él es un streamer, tiene su canal en Twitch, les voy a dejar sus redes allá abajito por si les interesa. Hoy vamos a probar el ramen más picante del mundo. Bueno, tenemos dos versiones, tenemos la negra y la roja, aquí la verdad no sé cuál picamos, solo sé que creo que dice chicken, hot chicken o pollo picante, por tres, creo que este es el más picante, no inventes, tengo un fuego. Tenemos el negro y el rojo así que vamos a probar los dos. Ay amigos, les digo algo, estoy nerviosa porque yo no como picante, yo no soporto el picante, yo soy muy nena, ¿tú creo que sí? No, yo no, yo sí lo como completo, pero me da gastrílico así que después de este video no sé cómo voy a terminar. Yo soy la que menos picante come y no sé por qué estoy diciendo. Y es la que se va a comer todo. ¡No! No, 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 no. No poder es el más picante. No, eso cómo va a pasar. Ahorita está así el ramen, está crudo, pero lo vamos a preparar y por la margen de la edición van a aparecer aquí, justo aquí los 3 platitos de ramen, así que, 3, 2, 1, listo, aquí está, por arte de magia, ya se hicieron los ramen, se los muestro, el osito, miren, así es como se ven, les puso, no es queso, parece queso parmesano, no es queso, es el ramen, crocante, pero crudo, ese hack no me lo sabía, miren, tenemos nuestro refresco, tenemos helado de vanilla, por si nos pica, y antiácidos, porque a nosotros nos da gastritis cuando comemos, yo no voy a echar el tachis, yo no voy a echar los tachis, oh my god, y cuáles son, a ver, muéstraselo a hacer, dragon, sweet chili, son nuevos, son deliciosos, queda con el video, que camarón que los fuego, adiós, no se pica, no se ve así como el chisado, no se pica, no se pica, pero bueno, no se pica, no se pica, sabe como si le pusieron Miguelito, sabe así un poquito dulce, sabe dulce, un poquito picante, pero no tenemos palillos amigos, disculpen, vamos a comer con tenedor, ya vamos a probar, ya, ya, listos, ya, ponle, ya, ya, rápido, 1, 2, 3, se pica, ya, aprovechamos la masa a estampar, piñeervices, y también el 99 docentas yo le pagué, de molde de oro, si espere, le taking 3ете de 2012, Amigos, al principio no pica, va subiendo poco a poco. No, a mí se me picó desde el principio. Yo sé que yo como mucho chile. A ver, ahí ya lo traqué. Espérense, servilletas, espérenme. A ver, espérense. Si gana el reto, tengo asador. Oye, sí es cierto. Si se lo acaba... Si no las acaba, vamos a... Si lo de los dos, vomitas. A ver si no... No, no comí mucho, amigos, pero... A ver, aquí va uno. A ver. A ver, yo como que tosí porque el chile se me fue a la garganta. Espérate. Me está saliendo otra vez. Es que güey pica... Te pica la lengua. Ay, mi garganta, a mí me está picando la garganta. A ver otra, a ver por ustedes, para que vean que no. Se siente como si te queman la garganta. No sé cómo... ¡Win, ya se lo! ¡Se lo está! ¡Ya se lo! 10 de 10. Pero está muy bueno. Porque yo lo preparé, entonces 10 de 10. Sí está bueno, ¿eh? Yo hago las cosas ricas. Ay, no. Bueno, sí pica, pero pues... Pica mucho, ¿eh? O sea, sientes como ardor en la boca. Y después sientes dulce, y después se te rompen la lengua o los labios y ya, puedes ir comiendo. No. Bueno, ya no. Pero tenemos que tomar agua, yo ya quiero... Ya tomo, o sea, no, voy a decir... Entonces yo gané otra. No, no, no. Ah, sí, pues ya terminó. Rápido. Bueno, también... Si yo termino antes, que pues más mal también yo gané. Ya me arde la panza, güey. Ya me arde la lengua. Está bueno, güey. Güey. No, y a ver. Hay personas tan locas que a esto le ponen salsa. Takis fuego. Ah, no, takis azules. Que el polvo de takis, valentina. Y chile jarapeño. Yo sí lo haría, yo sí lo haría. Espérense, aquí yo tengo una quesadilla que me estaba comiendo porque yo... Por cierto. Esa me estaba... A ver, es que trato de agarrar el sabor, amigos, porque pica tanto que no... No le agarras el sabor. O sea, mira, al principio sabe rico, al principio sabe dulce y ligero, mente picante. Y lo bueno es que no le puse esta porque así no estaría chillando más, eh. No, güey. No, no. Paso. Tengo miedo. Hasta como que se me aceleró la respiración en la coroza. Mi brinca está rojísima. Está rica la textura, pero... Echale ramen a tu... Oh, no, no, no. Sabría muy bueno. Tantito, 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 tantito. No, eso ya es mucho. Ay. Ándale, así, así, a ver. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Espérame. Ah, perro. A ver, nueva combinación, amigos. Quesadramen. Qué rico. Quesadramen. A ver, voy por este. Eso es muy chillango de tu parte. Yo te le pica más. Ajá. No, 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 no. No, yo creo que se va a mezclar con los ingredientes de adentro. Me das más tex para ponerle ahí a mí. ¿Quieres agarro? Gracias. Ay, sí. Ahorita. No, tú que comiste todo. Como si nada. ¿Vas a estar bien? Mañana tengo que ir al corazón de la capital. Ay, güey, se me salió la saliva. ¡Qué asco! Guajala. ¿Tiene una combinación así? En quesadilla no pica tanto, la verdad, amigos, obviamente. A ver. Le voy a hacer así, con un taki. El taki no pica. A ver, yo también. Para que vean que le echo ganas. A ver. A ver. Mmm. ¿Qué va a saber más dulce? ¿Qué va a saber más dulce? Se ve más dulce. O sea, como que lo compensa el súper picante con el dulce. ¿O no? Yo no le llego el picón. No. ¿Siento? Amigos, pero casi no. No puedo más. Siento mis labios como si me hubieran puesto de esos labiales que te hinchan los labios, así. ¿Y no vas a querer más? Esa textura. No, oye. ¿No se sienten como mareados? No. Se me acabo de tener un poco mareado. Sí, literal, sí se sienten como esos brillos. Brillos que te hinchan los labios y que te... Ah, estoy salivando un buen. ¿Por qué estoy salivando tonto, güey? Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Sí se me atengo mi boca toda hinchada. Existen dos tipos de personas. El que se lo come como si nada y la que es saliva, o sea, saliva de tanto pico. Y una persona neutra que sí le pica, pero sigue comiendo porque le gusta torturar. Porque esto sí está muy bueno, ¿eh? Sí se lo recomiendo. Amigos, claro ganador. Sí es piano. No puedo ni hablar. Yo todavía me falta un buen. Me tuve que comer el de ella. O sea, comió más. O sea, ajá. ¿Por qué así no todos los coreanos? O sea, ¿por qué le ponen picante así a lo güey? O sea... Hoy está rico. A mí se los... El picante mexicano se disfruta más. No, no es cierto. Me ha comido un habanero. Pero el habanero no te hace tanto daño como... ¿Cómo es que no? Dicen que el habanero es bueno para el estómago. O sea, es lo que he escuchado. Ah, sí. Ya me empiezo a ver la panza. Hasta aquí llegó Maffi. Vamos a ver a Maffi. No la van a volver a ver dentro de un mes. Si no suben videos, fue por este, ¿eh? Amigos, por favor recen que mamá me dé una diarrea exclusiva mañana porque tengo que ir al escolar. Ay. Ay. ¿Sí se me aflojó el moco? Sí es cierto lo que venden videos. Que se les afloja el moco. Dios mío. ¿Qué? ¿No pueden hablar? Él. Él sí. Aguanta picante. Yo no. Yo sí, mi marica. Yo me enchilo con unos tacks fuego. Con unos chetos fleming hot. Ah, son buenos. Sí, ¿no? Sí son los chetos. Con las sabritas habanero. Ay, amigo. No, ya no puedo. Ya. Ya. Hasta aquí. Espera. Esto está buenísimo. Me acabo de dar de comer. Prichos. Me lo compró Maffi. Especialmente para el de la ropa. Oh my God. ¿Por qué está derretiendo? Sí. Sírvanse lo que quieran. Cada día. Sírvanse. Gracias. Así. Por lo mientras. Bueno. Ahí se queda. Gracias. Está como sin nada y nosotros moriendo. Oye, no. Neta mis respetos. O sea, neta mis. Se acabó. Se acabó dos. ¿Cómo? Gracias, mamá. No, no, no. Ya lo habías probado, ¿no? Nada, para que mi mamá cocina mucho con picante, entonces este, con habanero y con todo eso. Mira, mi mamá también le encanta el picante. Pero yo no. Yo no puedo. ¿Pero sabes que eso tiene leche? ¿Entonces es intolerante a la lactosa? Bueno, bueno, es poquito. Bueno, no soy intolerante a la lactosa, a la leche. Ya valió. A la leche entera, a la lactosa. Al helado. Esperen historias de mañana de chorro, de magia. En la escuela. No, esperemos que no, amigos. En la acogación. Miren, me gustó al principio. O sea, al principio ustedes pueden ver que como que dije, ah, ah, pues subiendo. De menos a más. Y ya está a punto de que volví a comer y ya estaba enchilada. Ya estaba mi lengua así como con fuego. A ver, ¿qué da uno? ¿De cuánto, del uno al diez, cuánto les picó a cada uno? Nueve. Nueve. ¿Nueve? Pero estabas como sin nada. Diez. ¿Por qué desde la primera? Mira, miren, es un picor que yo sí puedo aguantar, pero acabarme uno completo, porque esto sí lo dividimos, no, no podría. O sea, apenas voy con esto. Pero, pues, sí, está muy bueno, eso sí. O sea, por eso sigo comiendo al que me pique. A mí como un ocho. Un ocho de que me picó. O sea, pueden ver que yo no comí mucho. Si no, sí voy a ponerme mal y no quiero. Pero, quería probarlo para ver qué tan picando estaba. Y neta, amigos, sí, les puedo decir que sí pica un chingo. Un chingo. Apenas se me está pasando el efecto de los labios como adormecidos. El helado ayudó. Y sí huele mucho a picarte. Sí huele mal. Por eso es que ya rescata hoy. Yo no. Pero este es tres veces más que el negro. Tres veces, o sea, no. Tengo que preguntar primero. Bueno, no. Pongan en los comentarios cuál pica más. ¿El de la bolsa negra o el rojo? A ver, ¿ustedes ya lo han probado? Díganos, ¿el negro o el rojo? ¿Cuál pica más? Dijenemos su experiencia. ¿Cuánto les picó? Porque aquí claramente hay tres personas diferentes que tuvieron un picón. Un picón diferente. Yo ya probé todos ya. O sea, yo ya probé todos. Entonces, puedo decir que sí me pica. Pero... Yo esta es la primera, primera vez que pruebo esto. Y huele como... Hasta huele sin problema. Sí, pues es que aparte eso tiene leche. Tú ya sabes que eres un torero. Helado. Quesadilla, ramen, refresco. Eso sí, vasco. Y es mucho... Y un poco de taquilla. Gracias, mamá, por toda la comida picante que has hecho. No puedo haber llegado aquí y se utiliza, entonces... No. Como si recibiera un premio. ¿Te lo vas a sacar? Sí, sí, me lo vas a sacar. ¿Que querías más o qué? ¡No, no! Yo digo... ¡Dios mío! Ay, me empecé a sentir como muy cansada, mi donita. O sea, neta, ¿pueden ver cómo está al principio mi energía y ahorita cómo estoy? ¿Ya me cayó? Es la verdad. Y no es mal del puerco porque no, ni siquiera me acabé mi quesadilla. Creo que sufrí tanto que me agoté. Tengo que poner un castigo. Tenemos un ganador. Ahora se tienen que comer. No, se quedan sin beauty maps, se quedan sin... No, este, tenemos que poner un castigo. Fuerte. Se va a dar un castigo y un premio. Sí, sí, sí. A ver, ¿un castigo y un premio? No se nos ocurrió nada. Que el castigo lo pongan ellos y ya el premio, pues tú ya lo decides. Bueno, el castigo ustedes lo deciden, pero no sean malos, por favor, por favor. Yo los quiero mucho. ¿Lo van a decidir? ¿No crees que sean malos? No. Esperemos que no. Espero que me quieran. Bueno, ahí se va a ver el amor de tus seguidores. Ahora sí, ¿podemos despedir este video? Ahora sí. Pues este ha sido este reto probando el ramen porque no fue el reto de acabarse el ramen o ver quién comía más porque claramente hubiera ganado él también. Pero bueno, el reto era probarlo y ver qué tan picante era. Aunque él ya lo había probado, pero nosotras no. No. Y ahorita no arroba ni pasta. Es nuestra primera vez. Caminar de la boca. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado mi sufrimiento. Casi me gustó el sufrimiento de ella, pero no es el mío. Yo fui de boca. Yo estoy feliz. Es que sabe delicioso, el ramen es delicioso. Denle muchos likes, suscríbanse porque ya no puedo ni hablar. Dejen sus comentarios por favor ahí abajo. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, si quieren más videos con ellos dos, por favor comenten y hacemos más colaboraciones. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo soy Mafi. Yo soy Pieti. Yo soy Jimena. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.